Hola, Olita. No he muerto. Tampoco me he retirado, aún. Bueno, ejem. Vengo en representación de Sadex. Para decirles un par de cositas. Primero y antes que nada, muchísimas gracias a todos los que han estado suscribiéndose últimamente. De verdad, no seremos muchos, pero por más pequeños que seamos, estoy totalmente agradecida con todos y cada uno de ustedes. En estos momentos somos 84, pero mi esperanza es seguir creciendo y tener una bonita comunidad. Así que, pues eso, muchas gracias a cada uno. Otra, sé que no somos lo más activo posible, y que esto ya parece disco rayado. Pero últimamente hemos estado más ocupados de lo que me gustaría admitir, pero bueno. Intentaré seguir trayendo videos cada cierto tiempo como es lo usual, solo que tardarán un poquito más, así que espero tengan un poco de paciencia. Todos aquí, nos apreciamos mucho, y no queremos dejarlo sin contenido, aun cuando los últimos videos no tengan tantas visitas, nos seguiremos esforzando para mejorar y darles el contenido que se merece. También quiero decirles que estamos trabajando en el guión para el próximo video. El cual será un top. El primero del canal, sobre el videojuego de Zelda, Marjoras Mask. Está quedando más largo de lo que se contempló en un principio, pero con suerte el guión estará listo pronto. El problema, es que para poder grabar cada escena que pretendemos mostrar del juego, tomará algo de tiempo. Y como no quería dejar tan solo el canal sin antes explicar, pues, para eso es del presente video. Gracias por su paciencia y apoyo. Y de parte de todo el staff del canal les decimos. Muchas gracias a todos, nos queremos mucho. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.